Si tú tienes el cuerpazo como el de Popeye o como el de James Bond, pues sí te gustaría lucirlo. Pero hay que lucirlo con estilo, porque hay quien lo luce tan mal, tan mal, que parece nada más simplemente que no aprendió a vestirse. De modo que cuando se tiene un cuerpo musculoso o semi-musculoso y uno quiere lucirlo, hay que seguir algunas reglas para que se vea uno bien, para que luzcan los músculos y que no se vea como una grosera ostentación de fuerza o de perfección corporal. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Y una parte del estilo es justamente eso, aprender a lucir los músculos cuando se tiene. Una de las características del cuerpo masculino más atractiva es la musculatura. Todos los varones deseamos una figura musculosa, pues no solo nos da una mejor apariencia, también logra que la ropa luzca mejor sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, no siempre es posible conseguir esa figura espartana. Pero no se desanimen, no todo es obra del gimnasio. Hay ciertos trucos con la ropa que nos pueden dar una apariencia más musculosa de la que tenemos. Hagamos ejercicio o no. Pongan atención. Tips para verse musculoso. Usa camiseta interior. La ropa interior adecuada te ayudará a mejorar tu figura y aparentar que estás en forma. Estilizan tu tórax y tu pecho. Opta por camisetas sin mangas. Búscatelas un poco gruesas y ajustadas. El resultado al ponerte tu camisa será una figura más contenida y definida. Y al mismo tiempo, con mayor volumen. El corte recto. Evita los cortes demasiado ajustados. Descarta por completo los skinny jeans, tanto para los pantalones como para las camisas. En primera, hacen que tu figura pierda volumen y se vea poco simétrica. Lo mejor son pantalones corte recto y sin pinzas. En cuanto a las camisas, una playera delgada acentuará tu delgadez si eres delgado. Si tienes sobrepeso, las camisas ajustadas harán que tus kilos de más sean evidentes. La mejor alternativa son las camisas de corte recto. Te harán ver los hombros más trabajados. Una chamarra es la prenda que mejor te puede ayudar para lucir más musculoso. Las que te dan mejores resultados son las bomber jackets. Este tipo de chamarras están fabricadas con materiales que simulan masa muscular en los brazos y espalda. Consigue un mejor resultado con una bomber jacket de mezclilla. Son muy masculinas. Juega con los estampados y patrones. Usar estampados y patrones en nuestras camisas ayuda a proyectar una mayor musculatura. Usa camisas de botones que tengan patrones en forma de cuadros. Los cuadrados grandes le darán más volumen a tus hombros, pecho y brazos. Si quieres dar mayor volumen, entonces las líneas horizontales son por lo que debes optar. Usa mangas cortas. Si quieres que tus brazos luzcan más voluminosos y fuertes, utiliza playeras con mangas cortas. Las polo de mangas que llegan a la mitad de tus bíceps hacen que tus brazos se vean más grandes. Si usas camisas informales, entonces remanga los puños. Esto te dará un look casual y hará que tus bíceps se vean más voluminosos. Estilócratas. Estos son nuestros consejos para que logren una apariencia musculosa y tonificada. Si quieren mejores resultados, hagan ejercicio. Las pesas son la mejor herramienta para trabajar tu cuerpo desde casa. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo? Bueno, si no tienen músculos, también es muy fácil adquirirlos. Ya después hablaremos de cómo hacerse de un cuerpo musculoso bien marcado, aunque no quiera usted ser como Charles Senegger. Basta con tener bien marcados los músculos para que pueda usted lucirlos adecuadamente. Y eso es algo que resulta importante para mantener una vida con estilo. Si les pareció bien, si les gustó lo que dijimos, compártanlo en sus redes y sus amistades. Muchas gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.